... Los ojos del mundo se estremecieron ante estas imágenes. En Ruanda, un pequeño país del África, se había desatado una sangrienta lucha entre Hutu y Tutsi. Como consecuencia, miles de personas quedaron sin piedra, sin hogar, sin amparo. ¿Sería posible que Argentina pudiera ser parte de la respuesta a esta tremenda necesidad? Buenas instalaciones de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Donde comenzaron con sus encuentros de nación, planificación y donde juntaron las donaciones. Que desde todo el país llegaron a Buenos Aires para ser enviada a este pueblo en necesidad. Con muy poco tiempo para preparar este proyecto, el 27 de noviembre de 1994, la primera delegación de 56 voluntarios partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. ¡Gracias! 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 Cientos de personas acudieron a tan emocionante despedida. Sus amigos, familiares, iglesias estaban allí, apoyándolos económicamente y en oración, sabiendo que se encontrarían no solamente con una gran necesidad, sino también con una fuerte lucha espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Estamos juntos en la Gran Comisión! ¡Hermanos, este viaje es un milagro! ¡Aleluya! ¡Por donde lo quiera mirar! No hay dudas que esto ha nacido en el corazón de Dios y que está siendo llevado a cabo por la poderosa mano de Dios. ¡Aleluya! ¡Ese es nuestro Dios! Y este mismo Dios que en paz nos lleva, con gozo y victoria, nos va a traer de vuelta. ¡Aleluya! 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 Junto a esta delegación, fueron enviados los primeros 2.000 kilos de alimentos y medicamentos provenientes de ciudades como Córdoba, Corrientes, Cañada de Gómez, Bahía Blanca, Tandil, Rosario, Neuquén, entre otras. ¡Aleluya! 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 Por supuesto, no imaginaban que algunos de ellos llegarían en las cómodas instalaciones de un avión carguero. Costaba creer que detrás de una vista tan hermosa, con sus lagos, bosques y valles, se escondiera tanto odio, dolor y abandono en la vida de un millón de refugiados. Al llegar a Goma, la hospitalidad de la Iglesia de Zaire no se hizo esperar. La hospitalidad de la Iglesia de Zaire no se hizo esperar. Él dice que está contento de que nos agradece de estar en este lugar, agradece también la presencia de nosotros y de todos aquellos que nos han enviado, de nuestras familias, de todos los que han colaborado para que nosotros estemos acá. Y bueno, ellos están a nuestra disposición para todo lo que nosotros necesitamos. Las autoridades de las Naciones Unidas colaboraron en todo lo posible para el traslado de la mercadería a la nueva propiedad que se había alquilado. ¡Gracias! ¡Gracias! La delegación argentina ya disponía de un cuartel general para sus operaciones. Y antes de comenzar el trabajo, una excelente oportunidad para conocer a los creyentes de Zaire. Mugumba y Kibumba esperaban a nuestros voluntarios. Mugumba y Kibumba y Kibumba. Y los líderes del mundo responden. A todos los? ¡Argentino, salud! ¡Argentina, Argentina, Argentina, Argentina! Este es el primer equipo que partía hacia Mogumba. Estoy muy agradecida al Señor por haber metido aquí. traído a África. Así que le doy gracias a Dios y a vos qué aliento que estás viendo a que inviertas tu tiempo y tu dinero, tus oraciones en unos proyectos como estos a corto plazo que dan mucho fruto para todo el eterno. Y gracias a las oraciones de las iglesias es que podemos permanecer firmes en el mundo. Los ancianos y desvalidos que habitualmente son despojados de su ración reciben cuidado especial del equipo argentino. Gracias. Llegando al campamento de Kibumba, los niños les dieron una muy especial bienvenida. Comenzaron a trabajar sobre un terreno árido y desparejo. De la nada vieron levantarse las primeras carpas. Rápidamente el aspecto del campamento comenzó a cambiar. Sin embargo, los sanitarios disponibles se reducían a una grieta volcánica. En las carpas ofrecieron ayuda médica con asistencia de traductores en inglés y francés. Sarna, cólera, infecciones y paludismo eran asuntos cotidianos. Música Música Llevaron medicamentos y material descartable, entre otras cosas. Música Pero por sobre todo, la herramienta mayor fue la oración. Yo quisiera que vos ahora mires a la cámara y le digas lo que hay en tu corazón al ver esta realidad a nuestra gente en Argentina. ¿Qué nos podrías decir a todos nosotros cuando en poquitas horas más veamos estas imágenes? Que es necesario que nosotros tomemos responsabilidad sobre esto. Antes no lo conocíamos, ahora lo conocemos. Es necesario que tomemos una actitud, una actitud permanente, no de un mes, de dos meses, sino una actitud que pueda solucionar el problema de esta gente. Sé que podemos hacerlo. Música Música Luego de algunos días, el campamento ya estaba organizado. Música Un alto en las tareas, almorzando juntos. Música Música Bueno, más o menos, ni bien llegamos, empezamos a trabajar en las carpas de salud. Música Pero, viendo que veo la necesidad de poner, es como un gran colchón de agua para bañar a los chicos de acá en el futuro. Música Para tener agua potable, se necesita hacer una plataforma enorme de piedras, más o menos un metro, y levantar un terreno para que el agua se convirtiera. Así que estuvimos el resto de la mañana trabajando para levantar y formar una plataforma. Música El árbol de Navidad estaba formado por manos de papel que enviraron niños de iglesias argentinas. Música Aquellos que no iban al campo, tenían arduas tareas en el cuartel general. Música Compras, preparar alimentos, clasificar remedios, cortar vendas, preparar también algunas delicias culinarias. Música Y por supuesto, no podía faltar el asado argentino. Música Música De nuestras iglesias que están orando y que ofrendaron por nosotros. Y no, no, no ofrenda nada fácil. Pero Dios se ha mostrado con nosotros en cada momento. Y podemos ver su infidelidad y su mano en nosotros. Música Música Anne Marie elaboró un valioso diccionario del Kiña Rwandi, que sería de gran utilidad para los voluntarios. Música 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 Las chozas son construidas de hojas de banana, caña de bambú, plástico y madera. La madera se consigue solo dos días a la semana. Debido a la depredación de los bosques, el gobierno saereño ha restringido su recolección. Música Música En Mugunga son varias las organizaciones internacionales que están colaborando en la distribución de los alimentos. Música 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 Estamos ahora en la hora de la salida de la escuela. Están todos con sus pizarritas. ¡Eh! ¡Qué mire yo! Muy bien, bueno, si querés que estás en cámara. ¡Eh! 350 niños reciben cada día atención, cuidado y por sobre todas las cosas, amor. ¡Gracias! 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 En este lugar hay 350 niños aproximadamente, ¿no? con historias bastante tristes, como el caso de Sumail, que es él. Él estuvo al lado de sus papás muertos varias horas, muchas horas, hasta que alguien lo encontró y lo pudo traer a este lugar. Él es Sumail. Salud. Buenas tardes. A todos los argentinos, gracias por el apoyo, por las oraciones, por todo lo que está en la dirección, por decir que es que se han necesitado en el año. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 Gracias por ver el video. Los pastores evangélicos, en medio de tanto dolor y desolación, tienen tiempos de comunión y se unen para alabar a Dios. Aquí vive el presidente del Consejo de Pastores Ruandeses en el exilio. Las Naciones Unidas cedieron este predio para que más de 20 pastores con sus familias vivieran en él. ¡Gracias! 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 al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 25 nuevos voluntarios se alistaban para sumarse a la delegación argentina en Gómez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer día de diciembre se produjo el encuentro de los primeros 80 voluntarios integrantes de la delegación argentina. Traían con ellos las tan esperadas cartas con noticias de familiares y amigos. Y al día siguiente, la tan ansiada celebración de la Nochebuena en el campamento de Kibumba. Allí, centenares de personas se unieron al equipo argentino para festejar una Nochebuena diferente. ¡Aleluya! 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 El mensaje del Evangelio fue entregado también a través de expresiones artísticas. ¡Aleluya! 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 El festejo navideño concluyó entregando golosinas a más de 2.000 niños. Toda la actividad debió realizarse antes de las 6 de la tarde debido a normas de seguridad de las Naciones Unidas. El festejo navideño concluyó entregando golosinas a más de 2.000 niños. El festejo navideño concluyó entregando golosinas a más de 2.000 niños. Música ¡Gracias! 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 A lo largo de un mes dejaron de lado sus familias para ayudar personalmente a un pueblo que sólo conocían a través de la televisión. A ellos les impactaba mucho que gente de la raza blanca se acercara, le de una mano, le de un beso, se acercara sin guantes esterilizados, lo agarrara con las manitos con sarna. ¿Van a volver? Mirá, en mi corazón por lo menos tengo hijos, este es el mayor, hay dos que no están acá, pero si dentro de un mes yo ajusto la plata para volver, yo vuelvo. Una pausa, ya volvemos. Gracias a la difusión que realizaron varios medios periodísticos, se lograron mayores aportes para este proyecto. Un buen medio para que alguien escuche esta necesidad, este mensaje, ¿eh? Y lo cumpla. Gracias por estar en Weekend. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 La segunda delegación vio coronado tantos esfuerzos en tener nuevas instalaciones de agua potable. Reconstruyeron chozas e hicieron muchas nuevas. Construyeron nuevos baños y ampliaron las instalaciones del campo de refugiados en Kibumba. Gracias. ¿Sampireon? Corey Pilsena. Ahora está ¡Gracias! Bueno, quiero transmitirle también la necesidad tremenda que hay aquí de millaneros, de personas que puedan venir mucho más tiempo que nosotros a servir. Es más, así que prácticamente estamos muy, muy, muy ayudados por ellos. ¿Se ve? En este campamento, allí vemos a Bernardo, un estudiante de medicina que vino de Descorrientes. Y él junto con allí el doctor Walter Tarié, que es el que está trabajando en esta calpa y atendiendo a estas personas. ¡Gracias! Con tan poco como una barra de chocolate, pudieron dibujar una sonrisa en el rostro de cada niño. Le agradecemos por ser parte de esta tarea, de los que fueron, de los que enviaron, de los que donaron, de los que ahora, de todos los que de alguna manera, aunque sea en el pensamiento, han estado apoyando este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!